¡Punto! Barcos chinos sorprendidos por pescar en Mar Argentino. Prefectura llevó a cabo mega operativo para frenarlos. Guaracosta Mantilla, Guaracosta Mantilla, Papalfa 22, avión de Prefectura, camino. Así fue el procedimiento. Adelante, buen día. Buen día, señor. El Papalfa Antíos, por información, arribamos a la zona de su posición. Estaríamos brindándole apoyo a cualquier requerimiento. ¿Podría confirmar su posición actual, cambio? ¿Y situación? Ok, ok, bueno. Mi posición actual es 47 grados, 40 minutos, punto 5. Estamos navegando con un curso general sur, en este momento 179, a 13.6, 13.7 nudos. Estamos en persecución, en persecución de buque pesquero, buque pesquero aparentemente de bandera china, Chinchuan 626, Chinchuan 626. En este momento estamos imposibilitados de efectuar una buena persecución, porque hay otros buques, aparentemente de la misma empresa, que están obstaculizando el procedimiento y nuestra navegación. Hemos tenido que efectuar varias caídas para evitar colisiones y aproximaciones excesivas. La visibilidad en este momento es un cable y medio, un cable y medio. Yo al buque que estoy persiguiendo no lo estoy viendo en este momento, recién lo veía, pero ahora no lo veo. Adelante. Recibido, señor, recibido. Nosotros lo tenemos identificado a radar, las condiciones obviamente no son las óptimas, no tenemos posibilidad de identificarlos visualmente, dado la nubosidad estratiforme baja que hay. Vamos a permanecer sobrevolando la zona, ante cualquier requerimiento y a mejora de condiciones. Ok, 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 recibido. Bueno, en este momento los barcos y nosotros estamos aproximadamente a 3 millas al norte de la zona de jurisdicción pesquera exterior del área malvina. Adelante. Sí, afirmativo, señor. Lo tenemos identificado. Vamos a permanecer a la escucha, sobrevolando la zona y atento a cualquier requerimiento que necesite. Ok, yo que he recibido. Bueno, estoy atento. Muchas gracias. Papo Alfandius. ¿Estamos listos? Estamos listos, señor. Ok, fuego libre. Un disparo, un disparo a la prueba del bus que es sobre la línea de flotación, altura del ancla o del nombre. Un disparo, fuego libre. Un disparo. Atento un que pesquero, Jinchuan 6-0-6. Detenga sus máquinas ahora o continuará recibiendo más fuego directo. Cinco tiros a las antenas, a blanco de interés. A mi orden. Nuevamente, analizándole que vamos a tirarle a las antenas. A las antenas. Fuego libre. Alto el fuego. Nuevamente. Fuego libre. Alto el fuego. Prueba a punter. Cuando están listos, fuego libre, hacemos puntería. Un solo disparo, un disparo único a la prueba encima de la línea de flotación. Fuego libre. Prueba a puntería. Prueba a puntería. Prueba a puntería. Alto el fuego. Confirme el parque. Confirme el parque. Prueba a puntería. Un avión de prefectura naval argentina divisó un buque chino pescando ilegalmente en aguas nacionales. Tras dar aviso a los guardiacostas, una embarcación se dirigió a la zona y luego de que al dar la voz de alto al buque no se detuviera, procedió a disparar con una ametralladora contra el pesquero que finalmente se dio a la fuga. Toda la secuencia está compilada en este video que acabamos de compartir. El momento quedó registrado en una grabación que da cuenta de las distintas etapas de la operación. A diferencia de la Armada Argentina que debe pedir autorización antes de actuar, la prefectura al hacer un avistaje no debe consultar con ningún ministerio, por lo que el despliegue de este jueves fue inmediato. Según se desprende de las comunicaciones, al divisarse un pesquero, Xinxuan 626 comenzó la persecución que se vio obstaculizada por unos buques de la misma empresa china que intentaron obstruir el despliegue de la fuerza argentina. Sin embargo, gracias al trabajo aéreo y al radar, el barco pudo ser alcanzado. Fue al ser divisado y luego de que quienes lo navegaban desoyeran varios llamados de altos realizados en inglés, que la prefectura decidió comenzar a disparar contra la embarcación. Fuego libre, un disparo a la prueba sobre la línea de flotación a la altura del ancla o del nombre, se escucha antes de la primera detonación. Los disparos fueron realizados con una ametralladora de 2,7 milímetros de armamento legal para este tipo de procedimientos. Según precisaron las fuentes de la fuerza, los agentes de la prefectura están facultados para usarlas, en tanto lo hagan disparando a lugares donde no se encuentren personas. En estas imágenes se escucha como el capitán ordena que los disparos se dirijan a obra viva, la parte sumergida del barco, a la proa o a la zona del ancla, lugares donde todos, donde no hay tripulación. Cabe destacar que una ametralladora no tiene la capacidad de daño tal como para hundir un pesquero. Finalmente el barco de nacionalidad china terminó dándose a la fuga. En este sentido vale remarcar que si bien la pesca ilegal no es delito en el país, sino apenas una infracción, sí lo es no detenerse ante la voz de alto de las autoridades nacionales. Gracias. 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 Gracias.